El frío ha llegado a Roma. Muchos paraguas y chubasqueros recibieron al Papa Francisco en su paseo en Papamóvil por la Plaza de San Pedro. Antes de comenzar su catequesis, el Papa dio aliento a los peregrinos que le escuchaban. Un po' brutina la jornata, ma voi siete coragiosi, eh. Complimenti. Francisco explicó que la Iglesia camina hacia el Reino de los Cielos, del que ya es semilla en la Tierra. También dijo que después de la muerte los cristianos verán a Dios cara a cara. Es bello pensar en esto, pensar en el cielo. Todos nos vamos a encontrar en la luz. Todos, todos, en la luz, todos. En la Iglesia, continúa el Papa, existe una comunión entre los cristianos vivos y aquellos que ya han fallecido. Concluyó que unos y otros se ayudan mutuamente con la oración. En sus saludos, Francisco recordó a los peregrinos su próximo viaje a Turquía. Invito a todos a pregar porque esta visita de Pietro al fratello Andrea porte frutos de paz, sincero diálogo entre las religiones y concordia en la nación turca. El Papa también saludó a los cristianos de Oriente Medio. Les dijo que Dios transforma el mundo con su perdón.